¡Suscríbete al canal! No, creo que una o dos, no me acuerdo ¿Vale? Un juego que me encantó A unos niveles locos Y si queréis hacemos una serie ¿Vale? Como que vosotros queráis ¡Niugame! Ahí tenía que haber las... Espérate, las opciones A ver si se puede estar en español, creo que no ¡Oropo! ¡Oropo! La progresión del juego es maravillosa ¿Vale? Estoy aquí, Oropo Ven a mí, ven a mí No te rindas Nos reuniremos pronto Deja de intentar hacer lo imposible Nunca la verás de nuevo Tú eres Mío Voy a poner el aire Y un perfume bon ¡Ay, qué rico huele! A ver, es un juego genial En el que es un poco Ahí mejor, ¿no? Es un juego genial En el que la progresión es muy importante Porque En cada run ¿Vale? Puedes ir mejorando tus cartas Y esas mejoras de cartas Son permanentes Para poder llegar más lejos Igual en la primera run Te mata el primer boss Porque te tiene que matar Porque es imposible con las cartas que tienes Hemos llegado aquí, ¿no? Pero cuando te la terminas Con los puntos que has ganado Mejoras una de las cartas Ataque, defensa, etcétera Y ya puedes avanzar un poquito más lejos ¿Sabes? Y así constantemente Entonces, mola un montón La progresión es muy parecida A Slay the Spy Como veis, tiene árbol de progresión Árbol de avance Mejor dicho No sé cómo llamarle Y vas consiguiendo, pues, tesoros Reliquias Mejoras de cartas, etcétera, etcétera Es la polla el juego Haces combos en los combates Para poder realizar un ataque ultimate Ahora lo veréis Rata y araña O aracne Turno de jugador Tranquilo Sé cómo se juega Os lo explicaré yo Esta es la energía ¿Vale? La energía que tenemos en cada turno No tenemos energía como tal Como en Slay the Spy Sino que tenemos que ir llenando esto ¿Vale? Si llenamos estos tres Utilizando, por ejemplo Esta uno Uno y uno Llenaremos tres Termina turno Y desbloqueamos el siguiente ¿Vale? Luego en el siguiente Tendríamos que hacer Tres y uno Por ejemplo, cuatro Desbloqueamos el cinco Luego tres Uno y uno Pum Cinco Y se desbloquea el seis Y cuando llenes de nuevo el seis En el último turno Haces un ataque especial Ultimate ¿Vale? Seis y siete Se van a defender los tres Venga, a tu casa ¿Qué ganas le tenía a este juego? ¿Qué ganas le tenía, tío? Acciones del oponente No os preocupéis Ya he jugado bastante Me van a pegar de quince Todo defendido, ¿no? Vaya crack Vale, podemos hacer aquí Aquí Y podemos bustear una carta Vale, ahora veis Que hemos desbloqueado el último Pum Si hacemos un perfect Ahora haríamos un ultimate ¿Vale? Lo podemos hacer así Así por ejemplo Y así Perfect Ultimate Hasta que te cagas, ¿eh? Vale Hemos hecho el combate perfecto Sin recibir daño Ganamos unos cristalitos Que estos Vale, puede ser utilizado en tiendas Para mejorar cartas ¿Vale? Y luego estos Son para mejorar las runas En la partida Esto es una runa, ¿vale? Runa Es Susten Stone Tiene diferentes rarezas Esta es la rareza más básica Dos de vida al principio del combate ¿Vale? Te la equipas ahí Y con estas Puedes mejorarlas, ¿vale? En zonas de descanso y demás Vale, esto es una casilla de tesoro Ah, bueno, espérate Que hay cositas ¿Veis? Y esto es para comprar ¿Qué hay aquí? 90 dineros Bueno, no está mal Vale, podemos ir hacia un evento O hacia un interrogante Ah, hay un interrogante Esto es un evento también, supongo Ah, vale Esto es un cofre ruleta Aquí te puede dar algo bueno O algo malo ¡Ey! Divine Arachne Vale, te roba Te roba camas Creo que es mejor así Vale, hay que intentar matarle rápido Menos que a los tres turnos O así se irá, ¿verdad? Vale, si no se va ahora Igual le mato, ¿eh? Vale, se va a huir Va a huir ahora Bien Así que realmente no hemos perdido Ha estado bien Eh... Opciones No tiene español, tío Tiene chino Pero no tiene español Vamos a bajar un poquito, ¿no? Vamos a ponerlo en 80, yo creo Su juegazo, chicos Este juegazo es un vicio Gracias a la gente de Ankama Que me ha enviado la clave La verdad Besitos Este va a defender a todos ¿Veis que son varios escudos? Van a defender a todos Y este se va a defender a sí mismo Por lo cual Le he pegado a todos a la vez 6 más 4 10 de armadura, ¿sabes? 7 y 12 son 19 Voy a comer daño, ¿eh? Me como 9 Au 7 de ataque Podemos matar No está mal Se defiende de 8 Me pega de 12 Podría haber busteado un ataque, ¿no? Lo he jugado mal Tengo que tener más en cuenta eso Podría haber busteado un ataque En lugar de una defensa Y la mataba sin tener que ser el perfecto Bueno ¡Eh! Reliquia nueva Scourge of Anger Menos 9 de vida a todos los enemigos Cuando un enemigo es derrotado No está mal El rayito no me acuerdo que era Una reliquia, ¿puede ser? Una estatua Estatua divina Escoge una bendición Ah, las bendiciones son cartas De un solo uso ¿Vale? La puedes guardar en tu mazo Hasta que quieras utilizarla Y en cuanto la usas Desaparece Masacre Hace objetivo a todos los enemigos Eteria, ¿vale? 20 daños a todos los enemigos Furia Objetivo O sea, hace objetivo al primer enemigo Creo que esto es mejor Esto es un combate legendario Un combate épico, ¿no? Un combate élite Ah, no ¿A dónde crees que estás yendo, chico? No, ¿de qué crees que estás huyendo? Algo así No eres el tipo de personaje Muy parlachín, ¿no? No vas a ningún lado No después de todo el dolor O el sufrimiento que has traído a la aldea Ria Ria Last La Me mata Aquí hay que morir Tiene pinta de que hay que morir aquí, ¿verdad? 20 daños 30 Se va a buffar 32 Luego de eso se aumenta el daño 32 ataques Hay que perder Hay que morir 60 armadura Bueno, al menos le quitaré más de 100 60 armadura Y me pega a mí de... Ah, no, espérate Vale, sigue ahí Hay que perder Muy intento, chico Pero no lo suficiente Dungeon over 5 habitaciones Ok Hemos luchado 155 camas 17 runas 119 experiencias Ah, subimos de nivel también Hemos desbloqueado Dyson Strike Vale Supongo que ahora volvemos al pueblo Y explicamos, ¿no? Que no somos malos Y no sé qué Y no sé cuánto Vale Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Vale Ria, ¿qué pensabas? O sea, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso a ese chico, no? No tiene opción Ha roto el zap Y ha huido Hola, no tengas miedo No queremos hacerte daño Muévete Y te noquearé otra vez Joder, déjale recuperar el aliento, ¿no? ¿Cómo estás? For lops Vale Por las barbas de Merlin, coño No le... No le animes O algo así Ha destruido el zap ¿Lo recuerdas? El zap puede ser el portal Por el que llegamos No creas que te vas a librar De esta tan fácilmente Eso es verdad Sin ello Sin el portal Estamos Cortados O sea, estamos separados Del resto del mundo Está decidido, entonces Arreglarás el zap No importa O sea, sin ningún tipo de pretexto Cuando lo hayas terminado Ven a mi tienda Ok Cuando hayas acabado aquí Ven a mi tienda No he tenido oportunidad De presentarme, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Oropo Un nombre inusual Yo soy Hildegard Y soy... No sé qué Feisty Impacient one Ah, vale Y la impaciente aquella es Ria, ¿no? Me está decidido, entonces Arreglarás el zap No importa No sé qué Vale Han repetido el texto ahí Un poco raro eso Pero bueno ¡Ey! ¡Qué grande! En la demo no era tan grande esto, eh El pueblo no era tan grande Bienvenido ¿Qué técnica quieres que te enseñe? Ahora es buen rollo la tía Ah, aquí nos vende las cosas, ¿no? Mejorar ¿Puedo mejorarme algo? Puedo mejorarme algo Tenemos suficiente para mejorarnos algo Puedo mejorarnos esto De 7 lo subimos a 12 La defensa De 10 lo subimos a 17 Prefiero mejorarme esto ¿Vale? Esto ya se queda mejorado para siempre ¿Vale? Y aquí podemos comprarnos Estampida ¿Qué era estampida? Ah, empuja el objetivo al último lugar Aegis Por 2 Te defiende de 12 No va a comprarme nada Vale, genial Tenemos ya Un ataque mejorado La aldea La aldea es un lugar de paz Aquí puedes tomar Vale, aquí puedes las tiendas Mejorar, ok Comprar cartas nuevas Para Tus venturas Entra en la puerta Bla, bla Está cambiadísimo el pueblo, ¿eh? En la demo era muy distinto Era mucho más pequeño Todas las puertas cerradas Vale, pues nada Para adelante Y ahí vamos mejorando poco a poco, ¿no? Mira, hay diferentes niveles Strawberry Fields Hay que terminar aquí Lo único que veo un poco Que no me acabo de convencer Del todo quizá Es que la progresión Parece muy lineal Vas a tener que repetir Muchas veces las runes Pero la progresión Es lineal ¿Va? Llegas hasta un punto Mueres porque tienes que morir Porque tu mazo no es suficientemente bueno Vuelves al pueblo Mejoras Vuelves Te pasas ese punto Llegas al siguiente Mueres ¿Entendéis? Puede que sea de esa forma Pero bueno Podemos pasarlo Si queréis Rata y rata Strike 12 y 12 Bueno Lo único que no me gusta del juego Mira, he ganado 10 de vida Por fin de nivel Y lo critiqué bastante En la demo Es que no podías elegir A quién tarjetear No sé por qué Supongo que porque hay cartas Que tarjetean Que ya de por sí Eligen El objetivo Pero me gustaría Poder elegir A quién pegar ¿Sabes? Como el Slay de Spire Aquí por ejemplo Si yo quisiera pegarle Al de atrás No puedo, ¿no? No puedo No me deja seleccionar Al de atrás Lo stunea Me como 10, ¿no? Au Au Mmm Deja haciendo polvo, ¿eh? 5 y 8 son 13 Vale, me lo cargo Me defiendo Como 3 Está bien Ya lo recuperaremos En una zona de descanso A Stun Me equivoqué Quería usar este Pero me defiendo todo igual ¿Qué es esto? Más 3 de vida Al tercer turno Vale, evento o cofre Voy por el cofre Que al menos es una recompensa segura Más 10 camas Cuando un enemigo es derrotado Ok Solo por tener máximo 4 runes Por lo que veo Que encajen en cuadrado Círculo Rombo O lo que sea esto Nunca me he sabido esos nombres Tío Soy bastante imbécil, perdón 4 todos 5 ataque 4 Vale, podemos defendernos de 1 Y pegar Y pegar Uy, cuánta armadura Madre de Dios Vale, voy a tener un Un stun Y voy a buffar Esto Esto por aquí Me pegan de 8 No como 3 Hay que matar a este Vale, para hacer el Superataque a este Bien, brutal 12 Mmm Otros 12 más Defendemos Otros 12 Chicos Testuneo Bien Dinerito Nos vamos hinchando De pasta Y esto En el círculo Pierdo lo del dinero Y más 4 veneno A todos los enemigos Cuando un enemigo es derrotado Creo que no me hace la pena Prefiero el dinero, ¿verdad? Prefiero el dinero La verdad Más que el veneno ese Que el veneno está bien La tarta divina Defising Te vuelves invencible Por un turno Más 15 de vida Curarme 15 Curarme 15 O ganar 15 de vida máxima Yo creo que es curarte 15, ¿no? Invencible por un turno No está nada mal Prefiero Prefiero invencible O sea Puede ser más Lo que vas a mitigar Siendo invencible Que lo que te vas a curar De 15, ¿sabes? No sé cómo se corre Mmm Au Este combate es jodido, ¿eh? Uf No voy a cargar todo Qué putada Bueno, no importa, ¿no? Se desbloquea igual Se desbloquea igual Vale 12, 12 y 8 Vale, puedo hacer aquí esto Tenía que haber tirado esto Lo creo Vale, puedo matarle Y esto Y esto Un stun Y un bloqueo Ataque perfecto Pues ahí toco la armadura, ¿eh? Joder Toma, defiéndeme esta Joder Me puedo curar en hogueras, ¿vale? Hay zonas Hay hogueras Y eso Otros 12 de ataque Pues te vuelvo a stun Y ahora podemos hacer un perfecto Vale Ya estaría Piedra de ira Menos 11 debía a todos los enemigos Al principio del combate Un montón, ¿no? Y eso se podía Con alguna forma No podías No Creo que podía sacrificarlo O sea, romperlo Perdón Hay varios caminos Anda, hay varios caminos A ver Porque hay un boss Y porque hay otro Llegué al boss en la demo Pero no se podía hacer nada El campamento Aquí puedes hacer cositas Ah, vale Este rompía las runas Que iba dejando el fondo Y te daba los cristalitos ¿Y esto era un mercader? Sí Te mejoraba las runas Más 12 veneno a los enemigos Después de un stun Podemos mejorar también Más 5 de vietes en turn Habría mejorado este Y tienda Equipado Aquí no tengo ni equipado Más 12 veneno a los enemigos Después de un stun No, no quiero nada Aquí podríamos Vale No hay elección Recuperas vida y ya No hay otra elección Hostias Cobalt 24 defensa Toma 29 de defensa Joder ¿Puedo matarla? Hola No me deja matarlo, eh Qué remedio, tío Le hago el perfecto A esa ratilla 17 Vale Me voy a defender De todo lo posible Vale 8 Hace daño E ignora armadura Tuneado Otra vez Igual le puedo hacer El perfecto 22 No voy a hacerle El perfecto Al menos que utilice esto Pero no merece la pena De como 7 Este no lo tengo, eh Menos 3 de vida A todos los enemigos Después de una estampida No tengo estampidas Está bloqueado, eh No se puede ir por ahí Ese es el otro camino Hacia arriba Hostia Ahora van a empezar A venir más gordetes De estos Y contra estos No puedo hacer nada Me va a faltar Bastante 17 Un Es muy grave Rescendido ¿No? 28 de armadura Madre Es que esto es como un support Tío Este bicho No quería gastarla Pero bueno Vale Pau Estoy pinchando pasta, eh 15 Un poquito de penilla, ¿no? Gastar así la invulnerabilidad Pero otros 15 El stun Ah, no vale de nada La armadura Eso de que ignora armadura Un poco cheto, ¿no? O sea, para, por favor Está cheto Eso de que ignora armadura Olé Se venenando a todos los enemigos Después de jugar una carta divina Tesoro Combate Vamos al evento A ver qué hay aquí Está en el cofre pocho ese, ¿no? Sí Dale, coño Siempre pierdo, tío ¿Cuánta vida tiene? ¡35! No me da tiempo a serle perfecto ¿No? Bueno, ¿podrías tunearla? Si le hago perder turno Un montón de pasta Fuera coña Tengo un montón de dinero, ¿eh? No sé que con el dinero No puedes mejorar nada El dinero no mejora, tío Lo que mejora es la piedra azul Pau A todo el mundo Uf, hay que matar a este primero 8, 5 Vale, me siento de uno Si mato esto Podemos llegar a una A un Una sala Que es nueva 22 y 10 Vale Vale Creo que no voy a sobrevivir, ¿eh? Otro 22 ¿Stun? Bueno Si le hago combo ahora O sea, si le hago perfecto ¿Le puedo matar? Sí Vale, es que sueldo, tío Muy tocho este, ¿eh? Vale, lo como 7 2 Lo como 2 Ratita muertita He hecho mal esto, ¿eh? Me he dejado llevar Yo como 8 Bueno, no importa si muero ahora Toca morir O sea, toca morir ¿Esto qué es? Menos 5 armaduras Después una estampida Qué pesado con la estampida, hijo Vale, esta sala no sé qué es, ¿eh? Esta sala que viene ahora Un cristalillo Zona de descanso O simplemente tienda Cristalillos Me los disusió de vida a todos, ¿eh? Al empezar Venga, mejoralo Eso está bastante guapo, ¿eh? Vamos a quitarnos esto Y vas a comprar esto Menos 2 de vida a todos los enemigos Cuando juego una carta de armadura Más 20 de vida máxima Vale, yo creo que está bien, ¿no? Voy a ir al evento, tío En lugar del combate Otra vez esto Tienen que poner más eventos, ¿eh? Solo está el cofre este ¡Eh! ¡Hemos ganado! 550 de dinero Vale, ahora viene combate de élite Que serán 3 gordos de esos Y hay palmo Porque no puedo ganarles a esos 3 Pero casi, ¿eh? No puedo defenderme de todo eso Bueno, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien Ha estado muy bien esta run Hemos llegado bastante lejos, ¿eh? Supongo que subiremos de nivel 2 de experiencia Level 3 Dark Strike Ataque oscuro Sacrificio ¿Qué es eso? Descarta cualquier carta de la mano Por 13 Vale Uy, casi subimos a otro nivel Despierta Todavía hay mucho que cumplir, ¿no? Que conseguir Otra run, ¿no? Evento Con misión, ¿no? Bienvenido ¿Qué técnica quieres que te...? Vale Ah, vale Nuevo Vale, es a comprarla Mejor ¿Me puedo mejorar el Strike otra vez? No Creo que en los siglos sería mejorarse Defensa, ¿no? Tenemos para mejorarnos esto El escudo Y esto Ah, ¿puedo mejorarme el Boost? En lugar de 4 mejoras Vale Vale De puta madre, ¿no? Hemos mejorado 3 cartitas más Y sobre todo el escudo Mejorarse el escudo es worth it bastante Y supongo que todo esto Lo iremos desbloqueando Mira que avancemos más, ¿no? Equipamiento, etc Somos level 3 Perfil Esto habrá que desbloquearlo también, ¿eh? Otra run Venga, llegaremos un poquito más lejos esta vez Ya veréis Ahora tenemos el Maelstrom mejorado Tenemos la armadura O sea, hay cositas 8 y 6 7 y 7 A ver, puedo hacer axi Y una defensa, ¿no? Veis, ahora estamos un pelín más fuertes que antes Por lo cual podemos llegar más y más y más lejos 24 Más 5 venidos a todos los enemigos después de un perfect No está mal para matar a los enemigos restantes 4, 8 Va a hacerme 8 de daño Dark strike Voy a descartar Hay que mejorar el dark strike Porque quita lo mismo que el strike mejorado, ¿sabes? Me va a ser 5 Nos defendemos de 1 Pim, pam, pum Bocadillo, a tu Vale, ninguno me va a atacar Así que puedo hacer No, le va a pegar el perfect a este Que tiene 3 de vida ¿Ves? Me gustaría poder utilizar el perfect en el de atrás Pero bueno, yo qué sé, tío Funciona así, ya está Hay que descostumbrarse 12 de daño Me defiendo de todo, ¿vale? Ahí claro, también aguantaremos un poco más cada vez Porque tenemos más de vida A medida que subes de nivel ¿Qué es esto? Me nos doy de vida a todos los enemigos el tercer turno Interrogante O evento va a ser el cofre, ¿no? Porque por ahí arriba tenemos Objeto equipado ninguno Vamos por arriba Esto es nuevo, ¿eh? Es que es una recompensa Cristales Wakfu Vida Cristales Wakfu De lejos, hombre Distorsión Más 3 Wakfu En una carta aleatoria ¿Cómo? Más 3 Wakfu En una random card Worthy, tío Worthy, tío Pero da igual Super Worthy ¿Sabes? ¿Qué me ha puesto? Más 3 Wakfu Vale, 40 daños El primer enemigo Más 20 a todos los enemigos Me va a llegar esto Me gusta el ataque múltiple O sea, a todos los objetivos 12 de daño Hmm No voy a gastarlo Me como 3 12 de daño Mal turno, ¿eh? Vale, ¿qué hago con esto? Más 3 Wakfu En una carta aleatoria Ah, hostia Cuesta 6 Y esto es para siempre ¿Será para todo el resto? O sea, para el resto de la run Más 5 armaduras Después una estampida No A ver 3 Bueno, igual son las para el combate Y así, arrepescando Igual era para el combate Espero que sea para el combate Vale, podemos meter la cartetere aquí 24 de daño Vale, me defiendo un poco, ¿no? Otros 24, loco De chill Oche, vale Que fuerte voy, ¿eh? Eh, espérate ¿Qué era esto? Más 3 de veneno Después de la estampida Ay, con la estampida De mis cojones Al viento Vale, oquerita Thank you ¿Qué tienes para mí? Me los he hecho bien Todos los enemigos Al principio del combate Eso no está nada mal Vale 25 de armadura Cuando derrotas a un enemigo Eso es muy bueno también Es que no quiero Lo de estampida, tío Voy a pillarme esto Menos 8 de vida A todos los enemigos Al principio del combate ¿Y lo podré mejorar? Sí 11 de vida A todos los enemigos Al principio del combate Está bien Te da cierta ventajilla Toma 17 Vale 22 8 Vale Esto no puede hacer nada ¿Cómo que puedo? Puedo zunearle 17 Un perfe 22 Tuneado Ah, el stun cuesta 2 La mejora del stun Ha sido reducción de coste No, cuesta 3 igual Está level 1 ¿Esto qué es? 3 armadura cuando busteas una carta Ah, no Cuando una carta bust Esta es jugada Vale Me vale más que lo otro Es que lo otro no me sirve Absolutamente nada, tío Estampida No tengo ninguna carta con estampida Pararán, pararán, pararán 17 Es como 3, ¿no? 15 Y 8 23 Me defiendo como puedo Pero me lo están poniendo duro ¿Eh? 17 daño 15 Es tú ¡Qué fuerte voy! ¿Esto qué es? Uno de veneno de los enemigos Al principio del turno No merece la pena Otro camino Tesoro Total Va por allí Vale, thank you 7 vías fue un perfect Vida máxima Pero creo que Vale Creí que había bugueado el tema, tío No No Mejora ese Vámonos Posiblemente A ver El combat elite En el que morimos antes Seguro que nos lo pasamos Te meto un stun Tranquilito 8 y 12 son 20 Esto no puedo bloquearlo Lo de daño imbloqueable No me mola Me cabrea además 12 No Que mal lo he jugado Por Dios Que mal lo he jugado Que mal lo he jugado Loco No puedo jugar Ay Dios Que mal lo he vuelto a jugar Esto no he jugado cutre Fatal Mal Horrible O sea Ni caso lo que acabo de hacer En este combate ¿Vale? Más 10 armaduras Después de un perfect La armadura mejor que esto La armadura yo creo que es mejor que el veneno Esto era una bendición Esto era una bendición ¿No? Voy por aquí Cofrecillo Y habitación Vacía de esta Que no quiero dinero Tío Quiero frutales azules Eventillo Otra fuente Vale Esto va a ser una maldición de esas ¿No? Otra vez Cristales Inoculation Target Oropo Veneno 8 Vale Eso convendría jugarlo 129 Si consigo otro 120 Me mejoro el strike Esa maldición Hay que jugarla Al final del combate Vale A ver ¿Cómo jugamos esto? Gente 17 Hay que mejorar Un defender Me lo como Pero los otros Los bloqueo Vale Solo me va a comer 8 A menos que le meta Un Un de estos Le metemos un stun 12 de ataque Bueno 8 Y puedo bloquear eso ¿No? Puedo ser así Así está bien 22 Lo he dejado a 30 Perfecto ¿Eh? ¿Cómo he calculado? 24 Bájale la vida a este Bájale la vida a ese Si tienes cojones ¿No? 17 Se acaban de calentar un poco ¿No? Bueno Me como 6 No Me he cambiado 4 me he cambiado 8 Perdón ¿Este fue el combate Que perdimos? No me acuerdo Me como 8 de daño Pero hay que quitárselo Del mazo Hay que quitarse eso Bien ¿Qué es esto? Me los puedo atrevir a todos los enemigos Cuando una carta boost Ah, vale Uh, hoguerita Que maravilla Una carta boost Es una carta mejorada Por el boost Thank you Más 30 Menos 18 a todos Menos 32 al tercer turno Me llevo eso Casi que ha duplicado El efecto Menos 32 Es un montón Vale Estamos mucho más Mucho más adelante ¿No? Sí Antes morimos aquí Ahora fijaos Donde estamos Hemos avanzado No hay más Bueno Hay un hoguerrante Del boss Hay un combate Que convendría evitar Porque ahora vendrá Shaman Godbal ¿Qué es esto? Se mueve hacia adelante ¿Qué es esto? Ha llegado a una maldición Al deck ¿Qué hijo de puta es? Ah, en tres turnos ¿No? Ah, no Pero Me refiero ¿Tengo que jugarlo Aplicatoriamente? ¿Qué es esto, tío? Seis maldiciones Maldiciones Ah, me las voy quitando ¿No? La carga pone Pero yo imagino O quiero creer Que esas cartas Desaparecerán Al final del combate ¿No? No le mato ¿No? Lo que ha costado Matarlo, ¿eh? Vaya bestia, parda Diez Me faltan 100 Para poder mejorarme El strike Menos nueve A todos los enemigos Cuando un enemigo Es asesinado Me encantan las cartas Que hacen daño A todos ¿Otro chamán? Otro puto chamán 30 Vale, se van a morir estos, ¿no? Bueno, igual no por el escudo Como se han quedado en la nada Maldiciones Vale Vámonos La cadena de esto, ¿eh? Como se ha muerto uno Se ha muerto el otro Y la vuelta Ha estado brutal 38 Vamos muy rotos Vamos bastante rotos 38 Stunt Gracias No le mato, ¿verdad? Esto y esto No le mato Son 29 No le mato Como 20, tío Más de... Uy, qué bien, tío Más 10 de vida Después de un perfect Eso es muy bueno, ¿eh? Esto realmente es muy bueno Eso realmente es la hostia Uf, lo que hacer daño Cuando un enemigo muere También es increíble Pero el perfect Me puede salvar el culo Vamos a este... ¡No! Me metí para abajo sin querer Quería ver lo que era El cofre amarillo Se ha metido solo El personaje hacia allí, tío Por... Ah Quería ver que era El cofre amarillo Pide perdón Está al máximo esto No voy a cambiar nada Oh, qué rabia, tío Creo que así 900 de dinero Godball Vale, se va a mover Hacia adelante Aquí o aquí Vale, qué grisito que pone Tres maldiciones Tres maldiciones Ya, no puedo defenderme Todo eso Qué putada Nada, estoy muerto Hemos llegado lejísimos, ¿eh? Mierda Casi llegamos al boss Casi llegamos al puto boss Tío 160, 318 ¿Qué es esto? Swift salvo Por 7 Perdón, por 3 Hago 7 A todos los enemigos E iniciativa ¿Qué es la iniciativa? Supongo que si la juegas primero, ¿no? Si la juegas primero Le metes 3 venenos Y otro nivel Blast Por 0, 20 A todos los enemigos ¿What? Ah, esto es un... Perfecto Despierta Hay mucho que hacer Hemos subido dos niveles Por lo cual tenemos ya entonces 140 de vida, ¿no? Tenemos un montón ahora Vale, parece que me has desbloqueado algo nuevo Esto es otro... Es genial Vale, esto es genial Poder pegarle a todos Brutal Y tenemos el salvo ese El otro salvo Este Swift salvo ¿Me lo puedo quitar? ¿Lo puedo desactivar? Es que no me gusta, en verdad, ¿eh? Bueno Noxious Strike Primer enemigo En veneno 3 Podría mejorarme el Maelstrom 45 Pero no voy a gastar ahí Me gustaría mejorarme El Strike otra vez De 12 a 20 Son 2.50, tío El Swift salvo A todos los enemigos Y en veneno 5, ¿eh? Y baja el coste a 2 Hostia Esto es increíble 22 Mejorarme a 14 el escudo 35 a todos los enemigos Pero vale 500 Mira, pasa a costar 2 El Stunt Cuesta 31 Voy a... Debería ahorrar Podría mejorarme Swift salvo Eso sería muy bien hacerlo, ¿eh? Esto lo voy a hacer Vale, voy a mejorar este Para bajar el coste Y lo baja a 1 Vale, solo eso Hay algo nuevo aquí, ¿eh? A ver Extreminando ratas Me dan mil A ver Una rata se ha mudado A mi sótano Esas apestosas No sé qué Bueno, esas mierdas Me terrorizan Alguien puede venir a ayudar A esta vieja anciana ¿Qué? Vale A ver ¿Cómo lo...? ¿Qué sótano? Igual es aquí, ¿no? La misión Algún evento Posiblemente es algún evento, ¿no? Vale, será algún tipo de evento Bueno, pero chicos Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Eh, continuamos en otro vídeo ¿Queréis una serie? Si es así, dejad un like, ¿vale? Date apoyo el vídeo, gente Dejad un buen like Suscríbete si no lo estás Por favor Suscríbete, no cuesta nada Dejad un like también De un like, un like Suscríbete, like Descríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis, ¿vale? Que puede ser mañana o pasado Chao ¡Suscríbete!